Aracena es la capital de la comarca, la que da nombre a la sierra y al parque natural, uno de los espacios protegidos más importantes a nivel nacional. Su casco urbano repleto de monumentos ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Es conocida por la Gruta de las Maravillas, uno de los complejos cárcicos más interesantes de España. Resalta su buena gastronomía con los mejores alimentos de la tierra, dando valor a lo local, a la producción sostenible, al consumo responsable, la importancia del territorio, al producto artesanal y auténtico con sello propio, con garantía de calidad 100% Aracena. Estas manos son capaces de elaborar con sumo cuidado y esmero lo que su mente imagina. Y lo que es más extraordinario hoy en día, reparar lo usado. Lo artesano humaniza, hace reflexionar sobre el trabajo y el cariño que se deposita en cada producto. Hace volar la imaginación y la creatividad. El encanto de lo auténtico, de lo bien hecho, de lo cercano, sin prisas. Se está convirtiendo en una necesidad de regreso a nuestros orígenes, a lo que realmente somos. Este es el caso de Juan Peña, nuestro artesano zapatero, extremeño de nacimiento y serrano de adopción, que huyó de la ciudad y apostó por calidad de vida. Bueno, soy Juan. Tengo una tienda en la plaza de Abasto. Me dedico a la reparación de calzados y tengo también artículos a la venta. Tengo artículos de más roquinería, como bolsos, carteras, riñoneras, que algunos son hechos por mí y otros son de otra gente, pero siempre con mucha calidad. Yo siempre procuro comprar cosas de bastante calidad. Tengo cosas más económicas, porque también hay que tener para todos los bolsillos, pero la mayoría de las cosas son de mucha calidad. Pues yo llego a Aracena, en realidad me trajo a Aracena mi hijo. Nació mi hijo y queríamos criarlo en un sitio con calidad de vida y nos vinimos a la sierra y aquí estamos. Nos hemos movido por varios sitios de la sierra y hemos terminado en Aracena, que estamos muy contentos de estar aquí. La idea de formar esta empresa, vimos que había un vacío, había demanda, que la gente aquí utiliza calzado bueno y lo quiere reparar, porque es un calzado que merece la pena repararlo, pero no había donde repararlo, había zapateros que se han ido jubilando y se había creado un vacío. Entonces vi que era un buen momento de desmontar un negocio así. En realidad yo comienzo en este oficio de carambola, porque yo soy trabajador social, soy actor, vivía en Barcelona. Ya como dije antes, cuando nació mi hijo nos vinimos a la sierra y bueno, llegó un punto en la sierra, que lo difícil de la sierra es también tener una fuente de ingresos y llegó un momento que tenía desesperación económica. Entonces me reinventé, me reinventé, busqué formación, me vino esto de medio carambola y digo, pues esto es una salida, me gusta, se me da muy bien y me fui a... estuve yendo los fines de semana a Badajoz con dos abuelitos jubilados que me enseñaron cosas que son una maravilla, unos cosidos que no hace nadie y como se hacía antiguamente, como era realmente el oficio. Ahora ya, claro, me he invertido en maquinaria y hago las cosas más rápido, hay muchos tipos de pegamento y la verdad que ahora es otro oficio. Bueno, pues de ellos sobre todo me sorprendió la capacidad que tenían de inventarse las herramientas, porque eran todas fabricadas por ellos, no tenían herramientas compradas en la tienda, eran inventivas y todas las herramientas se las habían hecho ellos de manera rudimentaria, era maravilloso y hacían unas maravillas con herramientas que habían hecho ellos. Pues empecé, empecé recogiendo a domicilio, recogía a domicilio, arreglaba mi casa, era todo un lío y me enteré que había la concesión de locales aquí en la plaza de Abasto y solicité la concesión de uno y me lo dieron y primero tenía unos chiquititos ahí enfrente y ahora tengo este que estoy muy contento. Tengo dos plantas, tengo bastante espacio y trabajo muy cómodo, con mucha luz, puedo tener más artículos a la venta, en fin. Estoy muy agradecido, solo han sido facilidades y me han ayudado en todo momento y la verdad que esto tengo un local maravilloso y económico que es lo importante y estoy muy contento, con el Ayuntamiento de Aracena estoy contento, sí. Yo considero que la empresa ha ido poquito a poco creciendo, dentro de cómo se puede crecer, pero poquito a poco vamos, vamos creciendo. Pues la empresa la formamos Begoña y yo, pero ahora mismo pues estoy solito, por las circunstancias especiales que estamos viviendo todo el mundo, pero a la que se pueda pues somos dos, Begoña y yo, y la verdad que estoy muy contento con Begoña, nada más que puedo decir cosas bonitas de ella. Yo en realidad puedo hacer un montón de cosas, hago desde sandalias, carteras de cuero, riñoneras, bolsos, en realidad, y me encanta enfrentarme a retos, en realidad me encanta que venga una persona y me encargue, ¿tú qué podrías hacer esto?, y lo diseñemos entre los dos, y hagamos algo que estemos los dos contentos. La parte más creativa es lo que me, lo que me llena, desde crear el patrón a darle forma, ver el color, los complementos, las hebillas, las cosillas que tenga, las cremalleras, las cremalleras, en realidad los hilos, en realidad puedes jugar con todo, con colores y con todo, y en realidad me divierto, me divierto mucho. La, 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 la... Muría todo como si fuera a morir, me flotaría contra tu felicidad, esa que lleva a cada paso que tú das. El enfoque que le quiero dar a mi negocio es un producto de calidad, hecho a mano artesanalmente y que tenga un material bueno, resistente, que no lo tengas que tirar a los dos meses, que te dure años, que te aburras de él y digas, estoy aburrido ya de esto, lo voy a tirar. También me dedico al tema del afilado, afilamos cuchillos, tijeras, herramientas del campo, y es un oficio que se está también perdiendo y se está olvidando, el hombre este que iba con tiruluri, que yo a veces lo escucho por aquí por Aracenas. Y la verdad que es apasionante el tema del afilado porque no es fácil y cada vez lo quieres hacer mejor y cada vez me estoy perfeccionando más. Lo que le digo a la gente muchas veces es que es muy importante que tengan calzado de calidad porque aparte de que le va a durar el triple, pues luego se puede reparar y a la larga sale el triple más barato y el tema de comprar, tirar, comprar, tendremos que ir poquito a poco olvidándonos de comprar, tirar todo el rato porque si alargamos la vida de los productos es mucho más ecológico, económico y mucho mejor. El de vaca es la que utilizo yo, que es la mejor y se nota un montón cuando utiliza. Claro, hay muchos tipos de pieles y muchos tipos de precios dependiendo de lo que quiera la persona que me haya encargado. También hay que adecuarse a cada bolsillo, pero cuando es un buen material es que merece la pena porque la durabilidad de ese producto va a ser triple. Hay carteras que te pueden durar toda la vida, cinturones también. Hay materiales que son imperecederos. Yo también coso a mano, como me enseñaron estos señores a hacer cosidos milenarios, pues también hago reparaciones a mano, pero claro, siempre tiene que ser buen material. Si es material del chino o material malo, yo no quedo contento, el cliente tampoco y al final no se puede reparar, es mejor que lo tire. Antes el calzado te lo hacían y te duraba un montonazo porque estaba cosido con unos hilos que eso no se rompía, eso podía bajar por el monte, campo a través, detrás de las cabras y correr y eso no se rompía nunca. Y la verdad es que merece la pena comprar cosas que sean de cuero bueno, que tengan un buen caucho, que estén bien cosidas, porque a la larga es más barato, es mucho más barato. En la sierra a mí me vienen a buscar desde Rosal de la Frontera, me vienen a buscar desde unos sitios que no me lo puedo creer, porque no hay, no hay profesionales por la sierra. La verdad es que hay cosas que son apasionantes, que yo aprendo todos los días y investigo y voy buscando y la verdad es que me encanta. Hay un grupo de zapateros, que estamos todos los zapateros de España, bueno, casi todos los zapateros de España metidos en el grupo. Y nos ayudamos, como uno está en Murcia y otro está y no nos hacemos competencias, y no nos ayudamos los unos a los otros. La venta es directa aquí en la tienda, pero si alguien quiere hacer un encargo a través del Facebook, yo estoy pendiente de hacer una página web, pero toda la venta es directa. Todavía no está en construcción. Y a través del Facebook, pues la gente me busca y me dice lo que quiere y yo se lo envío. Le doy un tiempo para entregárselo y se lo envío. Pues una empresa que yo veo que tiene proyectos de futuro, que estoy progresando y tengo un montón de ideas en la cabeza para invertir. En realidad me gustaría hacer bastantes cosas en la tienda. Me gustaría hacer un escaparate ahí, poner rótulos nuevos, me gustaría invertir en maquinaria y me gustaría tener más gama de marroquinería. Me gustaría comprarme una máquina que corta láser, que corta por láser. Entonces me aligeraría un montón en el proceso y sería más preciso a la hora del corte. Claro, siempre, si inviertes en maquinaria, siempre va a ser más preciso y los acabados van a ser mejores. Es el proyecto más próximo que tengo en mente, darle caña a la página web y que la gente pueda ver y pueda comprar online, con venta online. Y que seamos a todos mucho más sencillos. Que sepáis que estamos en la plaza de Abasto de Aracena, en pleno centro de Aracena y estáis invitados a conocer nuestros artículos cuando queráis. Abasto de Aracena Abasto de Aracena